¡Ah bueno! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El fin es el primero Y el mal el último Bueno por aquí nos faltó mi amigas El DJ Ángel Estrena por ahí Les salido Juan Calderón Y esta puro tebita de estreno Puro tebita de estreno Por aquí les salve Y esto sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Eso es todo Eso es todo muchachos Digan más Chorales Aquí en esta tarde Ahí están las cámaras El amigazo Lorenzo Almaguer Como siempre En los mejores eventos ¡Hecho de lancho! 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 Por aquí ya me mandamos saluditos, por allá era Picasso AVE, salido de la Julia Eso es todo, otro estado de Bacarrón, suele, suele Báblalo, báblalo Báblalo, báblalo Báblalo, báblalo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.